Aquí te presento unos libros para quebrantar maldiciones que te servirán en tu vida espiritual. Aquí les presento el libro de Rebeca, la doctora Rebeca Brown, Maldiciones sin Quebrantar. Es un libro poderoso para quebrar las maldiciones que tengas en tus vidas, en tu vida. Esta doctora ha escrito varios libros, ya que es una mujer cristiana, una pastora, una evangelista. Maldiciones sin Quebrantar, la fuente escondida de problemas en la vida cristiana. Se lo garantizo, pues destruye cosas escondidas y liberta a la persona. Acá hay otro libro de ella, Vino a dar libertad a los cautivos. Este libro está en formato PDF. Si lo quieres leer ahí gratis, o hay audios en YouTube. La gente que está cautiva en la brujería. Preparándonos para la guerra, otro libro potente de esta pastora. En el libro que destruye las maldiciones, sería bueno, es el libro Maldiciones sin Quebrantar. Muy bueno. Maldiciones. Mirando con este programa. Aquí en este libro le enseñará a usted cómo quebrantar una maldición. Cómo echarla en el nombre de Jesús, cómo quebrantarla en el nombre de Jesucristo. Si quiere comprar el libro, lo compra o ahí está en YouTube. Echito de librería. A veces hay maldiciones de brujería por la brujería que nos mandan. Hay diversas formas de maldiciones. También el odio de una persona que le tiende a otras. Esto también forma una maldición que puede opresionar a una persona. Y otras formas de maldiciones heredadas que abra el libro. Que tú tienes que quebrantar en oración. Todo esto, estas maldiciones se quebrantan por medio de la fe, en la oración. El poder de la palabra. Tienes que tener fe. Estos escritos. Dios se le estará dirigiendo a través de esta evangelista. Aquí vemos a la doctora. Rebecca Brown. Escribir sus libros. Como preparémonos para una guerra. Otro libro poderoso. Para hacernos entender si estamos siendo atacados. Por brujería. Por hechiceros. Y toda esa situación. Estos arreglaron bien aquí. Por supuesto, esta mujer ya falleció. Pero dejó un legado. Ahí les dejo los datos. Escribiros. Música